Ya no sé qué hacer, no sé con cuál quedarme Todas saben en la cama maltratarme Me tienen bien, de sexo me tienen bien Estoy enamorado de cuatro, baby Siempre me dan lo que quiero, chigan cuando yo les digo Ninguna me pone pero Dos son casados, la vi una soltera La otra me dio su aico y si no la llamo se desespera Estoy enamorado de cuatro, baby Siempre me dan lo que quiero, chigan cuando yo les digo Ninguna me pone pero Dos son casados, la vi una soltera La otra me dio su aico y si no la llamo se desespera La primera se desespera, se encojona si se lo echo afuera La segunda tiene la funda y me paga pa' que se lo hunda La tercera me quita el estrés, vuelvo corrido siempre echamos tres A la cuarta de una le bajo la luna Pero ella quiere con Maluma y conmigo a la vez Estoy enamorado de las cuatro, siempre la busco después de las cuatro A las cuatro les encanta el cuatro y yo nunca fallo como el 24 De los leikers siempre es la gorra, de chingar ninguna censorra Estoy metido en un lío y hasta confundido porque ninguna de mi mente se borra Me pongo la capa a carter, saliendo del aeropuerto, vestido yo sin zapatos en piel Tú tienes todas mis cuentas de banco y el número de la mastercard Tú eres mi mujer oficial, me tiene enamorado ese culote con ese pelo rubio Pero tengo otra peli negra que siempre quiere chichar A ver si hasta le llega al estudio La peli roja chichando es la más que se moja La encojona que me llame y no lo coja Pele a mí me bota la ropa y tengo que llamar a la cotorra pa' que la recoja Tengo una chiquitita nalgona con el pelo corto Me dice papi vente adentro si me prena Prena Myers Estoy enamorado de cuatro baby Siempre me dan lo que quiero Chigan cuando yo les digo Ninguna me pone feroz Dos son casadas Hay una soltera La otra es medio psycho y si no la llamo se desespera Estoy enamorado de cuatro baby Siempre me dan lo que quiero Chigan cuando yo les digo Ninguna me pone feroz Dos son casadas Hay una soltera La otra es medio psycho y si no la llamo se desespera Estoy metido en un lío A todas yo quiero darle Me tienen bien confundido Ya no se ni con cual quedarme Y es que todas me aman bien Todas me lo hacen bien Todas quieren chingarme encima de billetes de cien Me tienen en un patín Comprando en San Valentín Ya me salieron mascaras Un reloj Es que la baby es tan dura Y ninguna de las cuatro se ha hecho completa Dos tienes marido Y ninguna de las dos al marido respetan Cuatro chingas Cuatro chingitas Cuatro personalidades Dos me hablan bonito Dos dicen maldades Diferentes nacionalidades Pero cuando chingas Gritan todas por iguales Quieren que la lleve con medallos Quieren que la monte en carro del año Que a una la coja la otra la prete Y a las otras dos les dejo en el baño Digan que mas quieren hacer El derila pa' entretener En la casa gigante Y un party en el yate Que el quiere tener No se si me entiendes bebe Estoy enamorado de cuatro baby Siempre me dan lo que quiero Chigan cuando yo les digo Ninguna me pone fero No son casadas Hay una soltera La otra medio suave Y si no la llamo se desespera Estoy enamorado de cuatro baby Siempre me dan lo que quiero Chigan cuando yo les digo Ninguna me pone fero No son casadas Hay una soltera La otra medio suave Y si no la llamo se desespera D-D-D-O-Riel Brian Myers Dirty Boy Maluma Versatiri Chachos Nosotros somos los cabos del trap Mitchell Myers Drap Cap Maluma Santana The Golden Boy Brian Myers Jumel All Star Baby Mera Jum Dímelo Ganda Mera Jumel Mera Jumel Mera Jumel Mera Jumel